La teoría del espejo social. Vemos lo que reflejamos. La denominada teoría del espejo social establece que es la propia inconsciencia por medio de la proyección psicológica, la cual hace pensar que los defectos que se perciben en las demás personas solo existen en ellas, pero no en nosotros y nosotras. Pero en realidad, esta teoría implica mucho más. Para poder entender este proceso, es necesario remontarse a la denominada teoría del espejo atribuible al psicoanalista Jacques Lacan. Jacques Lacan analizó la formación del yo durante la fase de desarrollo psicológico de los niños y las niñas entre los 6 y 18 meses. Durante ese periodo, especificó que son capaces de identificar claramente su propia imagen en el espejo y también demostrar gran júbilo al reconocerse a sí mismos o a sí mismas. En resumen, a los niños y a las niñas les gusta la imagen que el espejo proyecta. Este tipo de aprendizaje, también denominado identificación del yo, se puede extrapolar a las relaciones sociales e interpersonales que las personas adquirimos a lo largo de toda nuestra vida. A menudo, las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Thomas Sath La teoría del espejo aplicada a las relaciones sociales. ¿Ves lo que reflejas? La psicología personal afirma que el exterior actúa como un espejo para nuestra propia mente, pues vemos reflejadas nuestras características personales en el mismo. Además, la teoría del espejo social también aparece reflejada cuando las personas afirman conocer muy bien a otras personas, pero en realidad lo que hacen es proyectar sobre ellas su propia realidad. Cuando las personas son conscientes de que aquello que proyectan en las demás personas permite descubrir cómo son en realidad, esto les permite recuperar el control sobre lo que está sucediendo en su propio interior. Y así de esta manera poder hacerse cargo y trabajar aquellos aspectos que no se desea mantener o se quiere transformar en positivo. Las cuatro leyes de la teoría del espejo social. La teoría del espejo social se puede dividir principalmente en cuatro leyes. 1. Todo lo que me molesta o quiero cambiar de la otra persona está en mí. Hace referencia a aquello que nos molesta de los demás. Está de alguna forma presente en nuestro interior y por lo tanto debemos ser nosotros y nosotras quienes cambiemos. 2. Todo lo que la otra persona me critica o juzga, si me molesta o me hiere, está reprimido en mí y necesito trabajarlo. Hace referencia a las críticas, que si bien nos molestan es porque de alguna forma está en nuestro interior y ante esto la solución es intentar mejorar. 3. Todo lo que me gusta de la otra persona también está dentro de mí. Hace referencia en gran medida a la envidia. No se envidia lo que se tiene, sino aquello que gusta pero que no se tiene. Es importante recordar que cuando nos agradan las cualidades de otras personas, seguramente es porque también las tengamos en nuestro interior y tal vez no se han desarrollado o no se han podido demostrar aún. 4. Todo lo que la otra persona me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que me afecte, le pertenece a él. Esta ley es justo la contraria a la segunda. Hace referencia a que si te critican algo y no te afecta, al final el problema lo tiene la otra persona. En este caso, la teoría del espejo social se pone en contra de estas personas, de tal forma que, a menos que cambien, sentirán cada vez más frustración. La segunda ley y la cuarta una vez unidas proporcionan una conclusión interesante ante las críticas. Cuando nos ofendemos, posiblemente deberíamos cambiar, pero si nos ofende la crítica, posiblemente es que sea la otra persona la que deba cambiar. Finalmente, podemos extraer de todo lo visto, acerca de la teoría del espejo social, que la clave no está en lo que nos sucede, sino en cómo reaccionamos a ello. Cuando las personas son capaces de observar las reacciones que tienen, abstraerse y verse a sí mismas desde otra perspectiva diferente a la propia, puede llevar a ayudar y mucho a corregir los desequilibrios que pueda tener en su propio interior. Es fundamental que las personas se conozcan a sí mismas para conseguir un adecuado desarrollo personal. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Gracias.